Hace dos meses te presente la primera parte de top 5 ovnis captados en cámara y si no lo has visto aquí arriba te dejo una tarjetita para que lo vayas a ver ahora si que continúe el vídeo. Los ovnis o mejor conocidos como objetos no identificados se han hecho en los últimos años más popular y en todo el mundo apareciendo en lugares menos inesperados por eso me di la tarea de mostrarte 5 evidencias de ovnis y o creepypastas mt te presento top 5 ovnis captados en cámara y vistos en la vida real parte 2 pero no olvides de suscribirte y darle un terrorífico like para que más personas se unan en este canal de terror ahora si comencemos. Creepypasta mt presenta. Número 1. Este vídeo te abre las puertas para que veas que estos ovnis aparecen lugares inesperados aquí aparecen unas personas gritando de aquí el fragmento. Número 2. Este fragmento aparece otro objeto no identificado con forma de triángulo aparecen unos minutos y después desaparece atentos con el vídeo. Así es. Despertarme en primer lugar con versos para que veas que ya ses Mar y Guia . Éxodo Les הא� Unas Menica Despertarme X Pues La Le Gracias por ver el video. En este video aparece un chavo grabando en el cielo en la noche después de mirar arriba se percató que había unas naves en el cielo y se dispuso a grabar veamos el contenido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Número 4. En este puesto aparece otro señor con su hija pequeña y de repente cuando mira el cielo ve varias luces en el cielo y se dispone a grabar y su hija se sorprende en el video veamos lo que pasó. ¡Gracias! Número 5. Ya para terminar estos misteriosos videos sigo con este video donde una noche nublada aparece varias luces en el cielo y al ver lo que pasa no duda en sacar su celular y se pone a grabar lo dejo con el video. ¡Gracias! 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 Amigos de youtube por ver este video si te gusta este contenido mío no te olvides de suscribirte y dejarme un buen like para que este canal llegue a más público y este canal sea el más grande de toda latinoamérica pero eso es decisión tuya ayúdame a llegar a hacer el canal más grande de youtube sin nada más que decir nos vemos en el próximo video adiós amantes del terror.